Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí en los estudios de Solidaria TV para compartir con ustedes una nueva charla, una nueva enseñanza a través de este tiempo donde todavía estamos en cuarentena, parece mentira, pero pasan las semanas y bueno, por ahora no le podemos dar otra noticia que aquí en Buenos Aires las iglesias continúan cerradas, no podemos congregar, compartir el tiempo que lo hacíamos con nuestros hermanos pero bueno, tenemos este medio, esta oportunidad y a través de la televisión y de la radio, la cual aprovechamos como lo hacemos en cada oportunidad saludar a todos los que nos siguen aquí por Solidaria TV, obviamente también a través de Radio RKM y bueno, agradecemos los comentarios que nos hacen llegar a través de YouTube, donde las predicaciones tanto mías como la de los diferentes pastores también están ahí para que las puedan replicar las veces que quieran, así que agradecemos como siempre por los tan sinceros, bueno, consejos y también, bueno, agradecimientos. Esperamos que esta nos sea otra oportunidad también, ¿no es cierto?, para poder compartir con ustedes una enseñanza que pueda edificar nuestras vidas, que nos pueda servir como una herramienta práctica y útil para la vida diaria. Y hablando de algo práctico y útil, aunque muchas veces ya parece que no tenemos desde dónde apuntarla, pero sí quiero compartir en el día de hoy y quiero hablar acerca de la fe. ¿Por qué se habla tanto de la fe, no? Porque la fe es muy importante, porque sin ella no podríamos realmente vivir la vida que a Dios le agrada. Dice la palabra, que ahora lo vamos a leer en el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vos sabés que Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe? Dice la palabra que cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de hacerlo creyendo de que Él es. O sea, que Él es real y que Él es también, de alguna manera, el que va a recompensar nuestra confianza. Porque, en fin, la fe es eso, es confiar. Ahora, ¿en quién confiamos? ¿Confiamos en las personas? ¿Confiamos en nosotros mismos? ¿Confiamos en el trabajo? ¿Confiamos en los políticos? ¿Confiamos en promesas que alguien nos puede haber hecho? ¿O realmente tenemos una fe en Dios, no? Y quiero hablarte un poco de eso hoy. No quiero extenderme con algunos temas a veces que son más complicados y que necesitan un poco más de tiempo. En estos tiempos de crisis, escuché por ahí decir que algunos en tiempos de crisis lloran y otros venden pañuelos. O sea, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad? Venimos hablando un poco acerca de eso, qué está haciendo la Iglesia, cómo está la Iglesia en estos tiempos, si está aprovechando bien el tiempo. En la enseñanza anterior hablaba acerca de si la Iglesia está dormida o está desmayada. O sea, talita cumi, a ti te digo, niña, levántate, dice la palabra del Señor. Señor, esperemos que a través de esta enseñanza, a través de la fe, podamos realmente recobrar ánimo, ¿no? Porque la idea es esa desde este lugar, compartir y transmitir palabras de fe, palabras de aliento, de ánimo. Palabras que te animen y que te alienten a seguir creyendo, ¿no? Porque en un tiempo donde parece que la palabra de las personas pierden credibilidad, que no tienen potencia, que no tienen lo que buscamos en una promesa, que es que se cumpla. A veces nos ponemos a hablar con personas y parece que las personas están como huecas, ¿no? Como personas que no tienen realmente en las palabras valor ni sentido. Creo que eso es un desgaste de la misma vida, ¿no? En estos días en Buenos Aires están ocurriendo visiblemente, quizás lo venía pasando, pero como estaban tan, tan, tan a full los noticieros y el periodismo con el tema del COVID, que se había dejado un poco a un lado el tema de la inseguridad, ¿no? Y en estos días salieron a luz algunas situaciones realmente muy complejas, muy delicadas, ¿no? Donde hoy se confirmó otro caso más en la madrugada en Mar del Plata, que otro jubilado, otro anciano, terminó, bueno, quitándole la vida a un ladrón, ¿no? A una persona que fue a robarle a su casa. En estos días atrás lo pudimos ver a través de los noticieros como un hombre también de más de 70 años le terminó quitando la vida a una persona que había ido con otros cuatro a robarle a su casa. Entonces, es como que estamos viviendo en una sociedad donde la justicia, quien es la que tiene que de alguna manera darle, bueno, un verdadero sentido, por lo cual nos esforzamos y sabemos que nuestra vida tiene un valor, ¿no? Para muchas personas, las que no tienen fe, a veces solamente las palabras o los valores que reciben son los que les inculcan desde el Estado, desde el gobierno, los maestros, la policía, bueno, los médicos, los gobernantes. Entonces, estamos en un tiempo donde si no tenemos fe para poder entender en los tiempos que estamos viviendo es muy complicado porque mucha gente realmente está muy desanimada con lo que está ocurriendo porque no encuentran realmente respuesta de lo que está pasando en este tiempo, ¿no? Y, bueno, nosotros queremos de alguna manera infundirte, ¿no?, algunos versículos para que vos puedas tomar esta palabra del día de hoy como algo que te pueda servir para no dejarte influenciar ni dejarte llevar por la corriente, ¿no?, de este mundo cuando vas al almacén o cuando vas al supermercado o cuando vas a, no sé, a hacer cualquier cosa y te encontrás con un grupo a veces de gente que están charlando o tocando un tema, vos escuchás que las personas que no tienen a Dios en su vida son personas que realmente se les encuentra desesperadas, ¿no?, como que no entienden qué es lo que pasa, no lo encuentran en el sentido, el valor a la vida, como la vida del hombre pareciera que no vale nada y que la justicia no hace nada por preservarnos y yo quiero decirles que por más que la justicia argentina actúe con leyes y con normas que realmente puedan de alguna manera ordenar lo que está ocurriendo en la sociedad, más allá de eso, hay un príncipe en este mundo que se llama Satanás, que tiene la autoridad sobre este mundo para que los que no están en Cristo sean influenciados para hacer el mal, porque este mundo está siendo quebrantado de una y de otra manera para que las personas realmente busquen a Dios de todo corazón y puedan pasar de condenación a vida eterna y ustedes me dirán, ¿pero qué es Dios? ¿Es Dios el que envía al diablo? ¿Es Dios el que permite que esto ocurra? No, no es que Dios permite, lo que pasa que esto es un tema de autoridad todos conocemos la historia que comienza en el libro de Génesis cuando el hombre por desobediente termina de alguna manera perdiendo el título de propiedad que le correspondía en este mundo y bueno, Satanás pasó a ocupar un lugar, un lugar de protagonismo con respecto al mal y los hombres, los hombres que cuando se les predica el Evangelio se les habla de lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo por cada uno de nosotros y no aceptan al Señor como salvador de sus vidas y no confiesan sus pecados y se vuelven en sus malos caminos, terminan siendo personas totalmente manipuladas e influenciadas por el maligno porque así como un hijo de Dios cuando se entrega a Cristo a través de la unción y del amor de Dios es influenciado hacia las buenas obras, hacia cambiar de hábitos y tener una vida de testimonio una vida ejemplar o buscar por lo menos tener una vida ejemplar a donde va así pasa totalmente todo lo contrario con las personas que no tienen a Cristo en sus vidas entonces, ¿cómo podemos nosotros que vivimos en una sociedad violenta en una sociedad donde realmente muchas veces no dan ganas de salir a la calle o de volver muy tarde a casa porque nos sentimos de alguna manera presionados por el temor por la angustia, por la desazón de saber que si nos pasa algo ¿quién va a dar respuesta por nosotros? porque pareciera que la policía muchas veces tiene las manos atadas porque no puede hacer nada porque los jueces liberan, porque hay jueces buenos, hay jueces malos también hay policías buenas y policías que están corruptos en fin, necesitamos tener un tiempo donde como hijos de Dios no dejarnos de alguna manera atemorizar ni influenciar por todo lo que está pasando creo que en este tiempo uno de los papeles más importantes que el cristiano puede hacer es ser luz y transmitir confianza pero claro, ¿cómo le vamos a hablar a alguien que no conoce a Dios de que confíe en Él si no lo conoce? y a veces incluso nosotros los cristianos no pasamos tiempo con Dios y ¿cómo hacemos para conocer a alguien? de la única manera que lo podemos conocer es paseando tiempo con Él o con ella o sea, hablando de relaciones interhumanas las personas cuando interactuamos nos vamos conociendo a medida que pasamos tiempo sino simplemente tenemos una opinión muy superficial de alguien si no lo conocemos porque no charlamos, porque no compartimos cosas porque no vivimos cosas juntos, buenas o malas eso pasa también en las relaciones en el matrimonio hay matrimonios que entre ellos no se conocen porque no pasan tiempo juntos no hablan problemas, no tocan temas ni tampoco hablan de cosas que les gusta o que les pasó durante el día las relaciones humanas, bueno, son muy complicadas a veces por el mismo egoísmo de cada uno porque somos individualistas, porque somos orgullosos porque a veces nos queremos escuchar que la otra persona nos diga lo que nos pasa y por eso le esquivamos la conversación bueno, son temas realmente que si no son tocados a través de las relaciones personales y íntimas no podemos lograr conocer a la otra persona y con la fe pasa igual nosotros no podemos confiar en Dios cada día más no podemos experimentar el crecimiento que Dios quiere traer a nuestra vida si nosotros no le buscamos, si no nos apartamos para Él y si no ponemos en práctica la fe que Él depositó en nosotros y quiero hablarte también de eso un poco hoy que Dios ha depositado en nosotros una fe una fe para creer en Él una fe para que cuando nos acerquemos en el nombre de Jesús podamos recibir por gracia lo que nosotros pidamos así dice la palabra de Dios vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11 versículos del 1 al 6 vamos a leer este capítulo en dos etapas así que vamos a dar lectura dice el libro de Hebreos capítulo 11 en el verso 1, el título en mi Biblia dice la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella está hablando de la fe porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos fíjense que importante esto que de la única manera de que nosotros podamos alcanzar un buen testimonio es a través de nuestra fe no es a través de nuestra no sé interpelación o interpretación o de nuestra no sé conjetura de las situaciones sino que es a través de la fe es a través de la fe no es a través de lo que nosotros podamos de alguna manera interpretar o que querramos de alguna manera aceptar sino que es a través de la fe que podemos alcanzar un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres en el versículo 3 dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ellas por la fe Enoch fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios pero escuchen esto en el versículo 6 muy clave pero sin fe es imposible agradar a Dios pues porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan que el Señor bendiga su palabra tremendo no porque vos sabes que a este libro de Hebreos el capítulo 11 se le suele llamar el salón el salón de la fe como así está el salón de la fama de personas que han alcanzado un grado de fama o de éxito en la vida bueno el libro completo de Hebreos 11 se le llama el salón de la fe muchas veces porque acá podemos leer y estudiar a lo largo y a lo ancho de toda la palabra de Dios tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento hombres que vivieron por fe y que por medio de la fe alcanzaron buen testimonio y pudieron lograr alcanzar y hacer el propósito por el cual Dios los había apartado de su familia de sus pueblos de sus naciones de sus parentescos incluso hay hombres que se han convertido que no eran israelitas pero que a través del testimonio de otros y a través de la entrega de ellos mismos luego en un servicio de corazón por lo que habían recibido terminaron convirtiéndose que no es muy diferente a lo que nos ha pasado a nosotros a los gentiles los gentiles somos aquellos que no nacimos siendo israelitas o judíos que somos argentinos o de donde seas vos sos gentil el gentil es aquel que no es el original porque el pueblo original al que Dios amó y escogió para bendecirlo fue a Israel pero como Israel cuenta el libro de romanos que se reveló porque no recibió a Jesús aunque lo están esperando pero no como vino terminaron de alguna manera nosotros siendo injertados en el buen olivo y puestos a celos ¿no es cierto? nosotros para que ellos puedan ver de que Dios no hace excepción de personas y que Dios tiene un propósito con todo el mundo no solamente con su pueblo porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda todo aquel que en él crea o sea no está hablando de raza ni de religión está hablando de que para poder conocer a Dios y tener vida eterna necesitamos aceptar a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador por eso es importante que nosotros entendamos que este capítulo ¿no es cierto? dice que encierra hombres y mujeres de fe que triunfaron en el transcurso de sus vidas y vamos a leer en el versículo 13 en el 6 decía que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le busca esto muchas veces no lo recordamos que cuando vos le buscas al Señor cuando vos en vez de leer una revista o estar todo el día con el celular o no sé estar haciendo cualquier cosa y le empezás a dedicar tiempo de ese que vos realmente te gusta y lo empezás a invertir en las cosas de él te apartás un tiempo para la lectura para la adoración ¿no es cierto? para bueno para orar cuando vos empezás a disponer en tu corazón en buscar a Dios Dios te empieza a recompensar yo soy una persona que en lo personal lo he visto esto y he visto también que cuando no ando en esa actitud de buscar al Señor también veo como la mano de Dios muchas veces se refrena frente a distintas situaciones y me doy cuenta que me encuentro peleando en mis propias fuerzas que lo que tal vez podía haber avanzado en poco tiempo quedo dando vueltas ¿no? en esa situación hasta que bueno por ahí entiendo de que soy yo el que estoy de alguna manera actuando mal no buscando a Dios no poniéndole a él en primer lugar por fe y tratando de resolver las cosas de alguna manera de una forma humana o aprendida ¿no? que no está mal porque por algo uno aprende cosas el tema es cuando nos empezamos continuamente a mover así ¿no? y articulamos ¿no? actitudes y funcionamientos que lejos de depender de Dios empezamos a autodepender de nosotros mismos nos formamos autosuficientes independientes entonces dejamos de caminar por fe y empezamos a caminar por la vista ¿no? por lo que nuestros ojos nos muestran lo que nosotros tenemos como experiencia y eso es eso realmente a veces muy complicado porque la obra de Dios que es una obra de fe tanto en nosotros como en lo que está ocurriendo en este mundo porque extender el reino de Dios y su justicia para muchos es una película no sé de Steven Spielberg o es algo que sí pasó hace muchos años hubo hombres en Israel que salieron pero no 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 hoy en este siglo en este tiempo nosotros podemos vivir por fe y podemos vivir por fe conforme a la medida que él nos ha dado pero eso lo vamos a ver en un momento más adelante quiero hablarte en el versículo 13 que me encanta lo que dice acá en el versículo 13 dice conforme a la fe fueron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si no hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tendrían tiempo de volver pero anhelaban dice anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad esto es tremendo claro porque el mensaje que tiene este versículo es la visión porque la fe tiene que ir de alguna manera acompañada de visión es imposible separar la fe de la visión la fe nos hace trabajar no por lo que vemos sino por lo que vendrá y vos sabes que en la iglesia en la iglesia en la comunidad en donde en donde te muevas en el ámbito en el ámbito donde te muevas si no trabajas con visión es muy difícil que te sostengas en el tiempo haciendo lo mismo por eso hay muchas personas que deambulan por diferentes ministerios porque tienen fe pero no tienen visión no tienen sentido de pertenencia de lo que están haciendo y nosotros tenemos que tener sentido de pertenencia no es fácil al principio pareciera de que con la fe simplemente basta y con esa fe yo hago lo que quiero es como que a ver si Dios me bendijo acá me va a bendecir allá si Dios me trajo hasta acá también me va a llevar hasta allá a veces yo escucho a cristianos turistas que es un turista el turista es una persona que va por un determinado tiempo hace arreglos para conocer un lugar pero que no va con un compromiso de quedarse bueno y así vemos pasar por la iglesia y por la comunidad a cristianos turistas que vienen ven escuchan por un tiempo se comprometen con alguna cosa pero luego terminan regresando a su lugar de origen eso es un turista y a veces el lugar de origen es esa fe que no ha crecido esa fe que no ha dejado de alguna manera establecerse en el llamado que Dios le ha dado a cada uno de aquellos que Dios llamó dice que lo predestinó con un propósito eterno no solamente a los líderes a los pastores a los evangelistas aquellos que Dios apartó con los cinco ministerios para edificar a la iglesia siendo un creyente común y corriente vos también podés actuar en fe no solamente que las responsabilidades que van a venir el día que nos presentemos delante de Dios van a ser para el liderazgo para aquellos que tienen responsabilidades sobre otros en el juicio de las naciones dice que cuando se presentaron las ovejas y los cabritos y Jesús les preguntó ¿qué hiciste cuando no me diste de comer cuando no lo hiciste cuando no me visitaste en la cárcel cuando no visitaste las viudas cuando estuve de nudo y no me cubristeis y ellos decían pero señor ¿cuándo? ¿cuándo no te vimos? ¿cuándo te vimos? y él les dice cuando no lo hicieron por estos mis pequeñitos tampoco por mí lo hicisteis entonces a veces pareciera que si que si el que si el pastor o el hermano mayor o quien esté a cargo de la obra no 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 acciona parece que nosotros zafamos ¿no? de esa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios no hermanos mira Dios ha repartido a cada uno de nosotros dones y ha repartido una medida de fe que eso lo vamos a ver más adelante así que la fe nos hace trabajar no por lo que vemos sino por lo que vendrá la fe nos hace trabajar no por lo que vemos sino por lo que vendrá ¿qué es lo que vendrá? no lo sabemos pero esa es la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera alguna vez lo expliqué gráficamente ¿qué es la fe? gráficamente lo que es la fe es por ejemplo cuando yo me tengo que ir a trabajar y salgo a la calle a la parada del colectivo porque sé que a tal hora pasa el colectivo yo no sé por dónde viene el colectivo si se desvió en algún piquete si se le rompió la rueda o si el chofer se quedó dormido y está en una esquina yo salgo a esperar el colectivo sabiendo que va a pasar esa hora no lo veo pero sé que está viniendo bueno a veces tenemos que para que sea algo práctico que es la fe este es eso es salir a buscar algo salir a buscar algo que sabés que no lo ves pero que va a venir vos sabés que la fe se convierte en esencia es algo que luego se materializa primero comienza como un pensamiento medio como distante con respecto a la realidad pero la fe luego de un tiempo nos hace ver que eso en lo que nosotros oramos y esperamos se hace realidad obviamente que que cada uno de nosotros experimenta a Dios de una manera distinta no todos tenemos la misma medida de fe porque no todos tenemos el mismo llamado ni tampoco fuimos apartados para hacer lo mismo cada uno según el ministerio que tiene según el llamado el propósito el otro día lo decía a veces no podemos dar respuesta pero si podemos decir que hay un propósito a veces no podemos responder por qué pasan cosas por qué pasa lo que está pasando como hablábamos al principio en la sociedad no hay respuesta y mucha gente dice ¿dónde está Dios? Dios no es justo ¿por qué permite que que niños sean abusados que que ancianos sean no es cierto abusados que los roben que los maltraten y que nadie haga nada por ellos qué pasa con la droga la prostitución qué pasa con los matrimonios qué pasa con la infidelidad qué pasa con los hijos que quedan a veces deambulando en la vida porque los padres egoístamente decidieron hacer sus vidas nuevamente a veces no podemos dar respuesta a todo eso la gente te pregunta ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué si Dios me amaba se murió mi padre? ¿por qué se murió mi madre? ¿por qué no la sacó del cáncer? ¿por qué una mujer que hacía muchas cosas para el Señor hoy tiene que estar viviendo esto que su marido la dejó? etcétera etcétera a veces no podemos dar respuesta a todo lo que nos preguntan pero que tampoco yo las tengo ni yo las tengo y muchas veces también tengo preguntas pero sabes que a través de la fe he entendido de que hay un propósito por lo que tenemos que pasar y ese propósito es para que nosotros podamos crecer crecer en nuestra relación con Dios porque es lo más importante nosotros no podemos desentendernos de que vamos a pasar una eternidad con Él y a veces nos cuesta pasar una hora en oración con Él una hora de lectura con Él un tiempo de adoración con Él estamos afanados y preocupados por las cosas de aquí abajo y nos olvidamos de nuestra relación de nuestra comunión con Dios y esto lo digo porque nos pasa a todos nos pasa a todos nos vamos de mambo con un montón de afanes y de ansiedades que nos olvidamos del Señor y es tremendo esto ¿no? por eso es importante caminar con visión viendo a través de la fe el propósito por el cual Dios me separó de este mundo me apartó de este mundo me sacó de un lugar y me puso en el lugar que me puso porque hay un propósito vos sabés que quiero estaba leyendo un poquito o más bien repasando lo que habla el libro de Santiago este libro de Santiago que es un libro que debería ser leído de pie ¿por qué? porque acá quiero hablar acerca de la fe de la cual Santiago se refirió durante estos cinco capítulos ¿no? entre otras cosas una de las cosas es el resonante llamado a la acción ¿no? al trabajo me hice algunos apuntes que se los quisiera leer textuales para que ustedes lo puedan comprender dice que Santiago hace un llamado a la acción es un ruego por el cristianismo vital y una fe que se demuestra no solo con palabras sino también con un estilo de vida y esto es tremendo porque hoy vemos a gente que tiene ideales cristianos pero no son activistas y yo quisiera hacer un punto de separación entre la fe entre la fe que nos ayuda a superar pruebas traumas conflictos angustias separaciones pérdidas y con la fe que nos nos tiene que llevar a vivir en un compromiso continuo para el llamado que Dios hizo en nosotros para servirle no de forma solamente de letra ¿no? o sea no amar a Dios de palabras no decir te amo Dios pero pero no hago nada no el amor es acción yo no le puedo decir a mi mujer te amo y y no demostrárselo yo no le puedo decir a mi esposa te amo y luego engañarla o tener una doble vida vos y yo como hijos de Dios no le podemos en realidad no deberíamos decirle a Dios te amo y y no hacemos nada por ese amor que decimos tener por él porque dice la palabra Dios que le amamos a él porque él nos amó primero su palabra lo dice que le amamos a él porque él nos amó primero y esto es tremendo porque todos aquellos que venimos de una vida complicada nos damos cuenta que cuando nos miramos para adentro o miramos el pasado o que hubiese sido de nosotros si no hubiese venido Jesús al rescate de nuestra vida donde estaríamos hoy como dice la canción de Jesús Adrián Romero que sería de mí ¿no? ¿qué sería de mí? ¿qué sería de lo que estoy viviendo ahora? yo creo que no lo podría vivir yo creo que lo que estoy viviendo hoy es porque Dios preparó preparó de antemano todo lo que estoy viviendo y aunque hay a veces momentos oscuros grises donde a veces hay cosas que no podés disfrutar por no sé porque no tenés los recursos o porque no tenés el tiempo o porque no es el tiempo hay dos cosas diferentes no tener tiempo y que no sea el tiempo muchas veces Dios nos hace vivir en un tiempo preciso y concreto pero nosotros estamos como Marta estamos con otro tiempo y nosotros tenemos que aprender a vivir en el Kairos ¿no? en el tiempo de Dios y ese tiempo de la única manera que lo podemos administrar es a través de la fe es a través del compromiso es a través de un estilo de vida es un estilo de vida la vida cristiana se tiene que convertir en un estilo de vida tenemos que aprender a vivir a estilar a vivir esa vida y no dos vidas no tener en la semana una vida y el fin de semana ir a la iglesia y alguna actividad no nosotros los hijos de Dios desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir tenemos que estar vestidos con vestiduras santas y limpias puras y bueno si se manchan por el pecado tenemos a Jesucristo nuestro abogado que nos permite acceder al Padre y pedirle perdón y Él nos limpia Él nos limpia cuando nosotros como dice su palabra nos acercamos a su trono de gracia confiadamente y esa es la fe cuando vos pecás y sabés que metiste la pata pero que podés decirle al Señor con total sinceridad me equivoqué a mí me encanta cuando ahora que mis hijos van creciendo y voy teniendo también más confianza con ellos y ellos más confianza conmigo me doy cuenta cuando meten la pata que papá me equivoqué perdóname hice esto y sabía que no lo tenía que hacer eso es porque hay una relación si yo no tengo una relación con mis hijos o mis hijos no tienen una relación conmigo ellos no se van a acercar confiados a contarme lo que les pasa ¿saben por qué? porque me van a ver como un ogro como una persona que voy a actuar no sé irresponsablemente con su problema y nosotros no podemos acercarnos a Dios si no le conocemos por eso es que a través de la fe de lo que te hablaba al principio de la fe es lo que nos tiene que llevar a tener esa relación con Dios ¿no? que si pecamos podemos acercarnos y saber que Dios es un Dios de amor mirá Dios no es fe Dios es amor dice la palabra de Dios en primera de Juan que Dios es amor en ningún momento dice que Dios es fe la fe es un instrumento o un vehículo que nos acerca a él pero él nos acepta porque él es amor él es un padre amoroso y que está esperando que cada uno de nosotros nos acerquemos a contarle lo que nos pasa a veces el diablo no nos deja orar nos pone nos pone pensamientos que nos hace sentir condenados ¿no? de que ¿qué te va a escuchar Dios si mirá lo que hiciste? mirá lo que dijiste ¿qué te va a escuchar Dios si hace una semana tenías pensado dejar todo y irte de nuevo al mundo? y si muchas veces es imposible sujetar los pensamientos es imposible hay una frase hay una frase que dice es imposible permitir que los pájaros den vuelta alrededor del nido pero lo que sí podemos hacer es no permitir que ellos ocupen ese lugar o sea los pensamientos van a venir las tentaciones van a venir la concupiscencia es algo que está todo el tiempo trabajando a través de la vista y podemos pecar es inevitable somos imperfectos por más que yo ahora te esté hablando acá de la palabra del Señor no quiere decir que no peco peco trato de no pecar trato de no cometer los mismos errores pero soy una persona que camino hacia la perfección y cuando la Biblia habla de la perfección no habla de lo que nosotros conocemos como perfección o como este mundo nos ofrece como perfección a veces uno dice y ve una persona por televisión el hombre dice uy es perfecta y la mujer dice uy el hombre perfecto pero no es esa perfección estilista de este mundo dentro de esos parámetros la perfección de la que habla Pablo ¿no? de prosigo a la meta es una perfección hablando de la santidad de la integridad ¿por qué? porque nosotros somos cuerpo alma y espíritu y el alma está dividida por un montón de puertitas ¿no? las emociones los sentimientos los deseos la pasión los gustos y a veces eso está separado de la fe está separado de la vida espiritual hay personas que van a la iglesia pero almáticamente siguen siendo las mismas siguen con los mismos complejos con los mismos temores con las mismas dudas con la misma falta de perdón entonces vos podés ir a la iglesia a alabar a Dios pero podés ir a tu casa y no hablar con nadie porque tu orgullo te lo impide entonces Pablo hablaba de esa perfección Pablo era un hombre que venía de tener una escuela junto a los fariseos era un hombre estudioso de la palabra de Dios era un hombre preparado pero aún así en la teoría la tenía reclara pero él necesitaba tener una experiencia en lo espiritual no en la letra por eso te hablo de que la fe nos tiene que convertir en activistas y no tan solo en idealistas ¿no? porque no solo basta con tener una idea de quien es Cristo de lo que es la vida cristiana hay gente que se la pasa leyendo libros y libros y libros hay gente que se la pasa escuchando predicaciones o mirando predicaciones o escuchando música y todo muy bonito pero eso luego lo tenemos que llevar a la cancha a la práctica es como para que te hagas una idea es como si yo me la paso mirando videos de fútbol yendo a convenciones que dan o que dictan entrenadores exitosos o que tienen mucha experiencia etcétera 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 coleccionando figuritas de jugadores y me sé todos los nombres de los jugadores y me sé todas las ligas del mundo pero si yo no salgo al campo y no dirijo a un grupo de hombres ahí en carne viva no voy a saber de que estoy hecho en la teoría dice una frase somos todos maestros ahora la fe como dice Santiago tiene que convertirse en algo práctico no en algo intelectual Santiago es uno de los libros más prácticos de la Biblia yo me hacía acá algunos apuntes enseñando que la fe sin la obra correspondiente en acción está muerta Santiago es un activista que etiqueta de auto engañados a los que dicen que están comprometidos a hacer algo pero nunca lo hacen Santiago también modela un liderazgo que yerra del lado del pragmatismo como que nadie deje de practicar lo que predica el pragmático es esa persona que es algo que se tiene que lo que decís que sos me lo tenés que demostrar o sea si vos me decís que tenés fe de que amás a Dios y de que sos un hijo de Dios bueno tus obras te tienen que acompañar inevitablemente no podemos decir que tenemos fe si nuestra fe no está acompañada de obra Santiago sabes que estaba muy preocupado en que la iglesia sea una iglesia de fe práctica y no teórica como hoy a ver yo pensaba en estos días no no será que el COVID nos sacó de las cuatro paredes y nos metió en un 4G pensaba en eso el otro día porque la gente no la veo en la calle haciendo la voluntad de Dios no la veo yo estoy todo el día en la calle permítanme decírselos hermanos de lunes a lunes ando en la calle desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y no veo a la iglesia golpeando puertas no veo a la iglesia llevando al necesitado lo que está necesitando lo compartía el otro día la iglesia se metió en un 4G y está todo el día ahí a través de reuniones de Zoom a través de charlas en vivo y es teoría es teoría y la teoría no sirve o sea a ver sirve pero no es completa no es que no sirva es incompleta es como una mesa de tres patas no se sostiene nuestra fe si no está acompañada de obras no sirve de nada dice una frase las palabras conmueven pero los hechos arrasan ¿no? cuando vos no actúas conforme a lo que decís tener no te cree la gente no te cree la gente dicen un charlatán más la integridad en el liderazgo existe solamente cuando nuestras palabras y nuestras acciones concuerdan vos sabes que en el libro de Santiago en este libro situaciones sobre la vida real este libro ayuda a que los líderes que se quedan atrapados en una visión idealista y nunca hacen nada Dios nos llama y nos desafía a traducir nuestra fe en obediencia yo traigo esta reflexión en el día de hoy tenés fe bueno decís que sos un hijo de Dios tu fe te tiene que acompañar por obras mirá lo que dice Santiago capítulo 1 al 8 dice la sabiduría que viene de Dios hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ¿no? sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna fíjense que acá habla de perfección lo que hablábamos hace un momento y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero ¿cómo? ¿cómo debemos de pedir? ¿cómo debemos de acercarnos a Dios en oración? pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo el hombre almático el hombre que tiene una fe intelectual y no una fe espiritual que hoy dice te amo Dios y mañana dice no quiero ir más a la iglesia esa persona de doble ánimo es cuando no se mueve en fe ¿no? se mueve por sentimientos ¿no? hoy me siento bien hoy estoy con ganas y hago cosas mañana no me siento bien yo creo que no hay mejor enseñanza que la que está acá en la palabra de Dios porque yo no me podría poner como ejemplo sino siempre tomo como ejemplo a los cristianos que fueron acá ¿no? en la palabra de Dios en el libro de los hechos los discípulos y todos los que condescendieron luego a través del mensaje de salvación como estos hombres ¿no? Pablo y Silas ¿se acuerdan? presos por predicar el evangelio dice que ellos aún con sus manos encadenadas y sus pies en lo más profundo de ese calabozo imagínate los calabozos de lo que serían antes lleno de humedad no había baño no había cloacas no había no había alcohol en gel no había papel higiénico lo que sería estar en un lugar como ese ¿no? oscuro y sin embargo ellos dice que cantaban himnos a Dios y porque ellos sabían que lo que estaban padeciendo era por el propósito y el llamado que Dios les había hecho eran hombres de fe eran hombres que que no se manejaban sentimentalmente o emocionalmente hoy a veces tenemos un pequeño problema en la iglesia o algo no nos funcionó bien o como lo teníamos planeado y nos ofendemos y dejamos todo tirado yo veo a muchas personas que dejan estos compromisos que tomaron con el Señor tirados ¿no? o sea se van de la iglesia dejan a los hermanos ahí abandonados sin sin una cobertura yo creo que todo eso obviamente tiene tiene una consecuencia espiritual ¿no? no 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 dejar las cosas así nomás no pasa nada no no la fe la fe no nos lleva a vivir un estilo libre sin libertad pero no un estilo libre la fe nos tiene que llevar a caminar en obediencia al propósito y ese propósito va a tratar con nuestras vidas Dios trata con mi vida todos los días no te creas que tengo una vida de color de rosa si tengo una vida en la cual le doy gracias a Dios porque de las cosas que tengo que vivir y que me toca pasar sé que hay un propósito que no es en vano que no es de balde que me esté pasando lo que me esté pasando por eso continúa hacia adelante porque sé que es una temporada que eso va a pasar y que el sol va a volver a salir el otro día hablaba con un hermano y le decía vos sabes que las cuevas y lo que las cuevas no estaban mal las cuevas las cuevas eran lugares de paso lo mal es encariñarse con la cueva ¿no? que nos pase un problema y que nos quedemos ahí encuevados ¿no? encerrados en nosotros mismos y que dejemos que nuestro corazón se endurezca y no podamos avanzar en el propósito esto le pasó a Elías Elías Eliseo perdón Eliseo venía de de sacrificar a todos esos sacerdotes a Baal y una mujer le dijo que lo iba a matar y este hombre huyó se escondió en una cueva y tuvo que venir el Señor en persona y decirle sal de acá porque el largo camino te queda o sea no te podés quedar acá tenés que seguir adelante y para poder seguir adelante necesitamos caminar en fe tener una visión clara de lo que tenemos que hacer para el Señor si no la iglesia nos va a aburrir y por más que nos pongan a hacer lo que nos gusta tarde o temprano nos vamos a cansar y vamos a desviar nuestras fuerzas y las vamos a poner en otras cosas que momentáneamente nos vuelvan a entretener pero estaremos caminando lejos del Señor lejos de la obra que Dios quiere que nosotros continuemos y que no hay nada más hermoso para una persona que es poder hacer la voluntad de Dios dice en el versículo 19 al 27 dice hacedores de la palabra dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas punto y aparte hasta acá pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión de tal es vana la religión pura y sin mácula delante de Dios el padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo esto de poder meditar atentamente en la perfecta ley de la libertad y perseverar porque esto es lo que más cuesta perseverar a través de los problemas de las circunstancias de los años perseverar a pesar de que no ocupemos el lugar que en otro momento ocupamos ¿cuántas personas hay que se van de las iglesias porque ya no ocupan ese lugar entre comillas quizás de privilegio no sé a qué le llamamos privilegio pero bueno ponele no nosotros tenemos que aprender a caminar por la fe hasta que la obra de Dios se completa en nuestra vida vamos a leer en Efesios capítulo 2 vamos a ir terminando versículos 8 y 9 dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe a ver porque nadie se debe de gloriar en la obra que hace si Dios te ha dado una medida de fe para poder actuar conforme a esa capacidad no debes de gloriarte porque la fe nos salva la fe lo que perdón la obra que hacemos por medio de la fe nos salva nos salva tu obra mi obra la obra de remar la obra de cualquier iglesia o ministerio no es la obra la que nos va a salvar por eso nosotros no podemos chapear con que somos de tal ministerio o vivís en tal comunidad o vivís en tal ministerio porque en definitiva no te va a salvar ni a mi tampoco no me va a excusar el día que me presente delante de Dios si no voy a decir cuando te vi hambriento cuando te vi desnudo si yo estaba en remar si yo estaba en cuerpo de Cristo no, no, no que hiciste cuando estabas ahí con la fe que deposité en ti ahí está el tema por eso yo quería en este día traer una reflexión con respecto a esto vamos a ver en Romanos lo que dice rapidito Romanos capítulo 12 que nos pide que nos pide el Señor así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional hace cuatro meses que no tenemos culto dicen algunos no perdoname no deberías de esperar que las iglesias se abran para poner tu cuerpo en sacrificio dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional o sea hay una ración de servicio que es diaria y es que debemos de poner nuestras vidas nuestros pensamientos nuestras fuerzas los recursos que Dios nos ha dado para servir a nuestro prójimo no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿cómo vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta si estamos conformes con lo que este mundo nos ofrece si no estamos viviendo por fe es imposible que podamos entender qué es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo y podamos accionar conforme a ese llamado si estamos acomodados en el sistema de este mundo tenemos todo organizado vos sabes que lo primero que hizo Dios conmigo cuando cuando me presenté como un como un drogadicto yo me acuerdo que llegué a la comunidad y y y tenía un montón de planes bueno lo primero que hizo fue romper todos mis planes y cuando yo entendí que Dios tenía un propósito con mi vida ahí recién él como dice su palabra Dios no pone vino nuevo en un odre viejo y Dios quiere hacer eso contigo hermano la Biblia habla un poquito más adelante que en Romanos capítulo 14 versículo 1 dice recibid al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil come legumbres dice que el que come no debe menospreciar al que no come acá hablando un poco acerca de la fe de los que tienen fe y de los que no tienen fe tú tienes fe dice tenla para ti bienaventurado el que no se condena es lo que aprueba a veces utilizamos la fe para condenar a otros la fe tiene que servir para confrontar a otros pero no por lo que yo digo sino por lo que yo hago yo entiendo y deseo con todo mi corazón poder confrontar a todos mis hermanos que me conocen que si no están haciendo lo que tienen que estar haciendo que mi vida los confronte que mi testimonio les confronte y yo espero que los testimonios de otros hermanos me confronten a mi para que si estoy caminando con una actitud incorrecta la actitud de ellos correcta me desafíe a salir de mi lugar de confort para poder vivir el verdadero evangelio y terminamos en el versículo 22 y 23 dice tú tienes fe tenla para contigo delante de Dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí dice la palabra del Señor que el Señor bendiga su palabra y esperamos que el Señor no nos ha llamado para ganar discusiones nos ha llamado para ganar almas a través de la fe si tenemos fe bueno vivámosla practiquémosla que el concepto que Dios nos dio no sea mayor que el que debemos de tener y recuerda que la fe va creciendo en grados tu vida es una vida que ha sido potenciada y proporcionada con una fe sobrenatural ahora que medida de fe tenés la vas a ir descubriendo en la medida que te vayas comprometiendo con el Señor si tú no tienes un compromiso con el Señor si tú no caminas con esa fe que Dios te dio día a día no vas a conocer hasta donde Dios quiere llevarte a veces nos comparamos con otras personas pero dice que no debemos de tener un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener sino que debemos de pensar con cordura con mesura ojo con la super fe ojo porque hay muchos hermanos que predican super fe y la super fe es algo totalmente almático superficial tenemos que caminar con la medida de fe que Dios nos ha dado y en la medida que vayamos caminando y vayamos practicando esa fe Dios nos va a ir mostrando a donde nos quiere llevar y las cosas que quiere hacer a través de nuestra vida y de nuestro testimonio así que espero que este mensaje te haya bendecido ahora hemos juntos Padre te doy gracias por esta palabra que primero hablaste a mi vida y tú pusiste este este sentir de poder compartirla con mis hermanos gracias Padre que podamos meditar sobre tu palabra y si estamos caminando con falta de fe que esa fe sea renovada en nuestra vida para que podamos agradarte donde quiera que estemos donde quiera que vayamos y que no dejemos de actuar conforme al propósito por el cual tú nos has llamado porque no tenemos fe para vivir la vida que tú nos has preparado Señor aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús bendice la vida de todos los oyentes y de los televidentes en este momento en el nombre de Jesús amén gracias a todos nos vemos la próxima el Señor les bendiga chau chau 401 y 8 9 y en